La Fundación Fernando Castañón Gamboa Promosorio de la Ciudad celebró en Tuxtla Gutiérrez la tradicional ensarta de Flor de Mayo en el marco de festejos de la Santa Cruz empezando de nuevo con sus actividades a favor de las costumbres y tradiciones de la capital chapaneca Hoy estamos festejando una tradición muy bonita de Tuxtla Gutiérrez que es la ensarta de Flor de Mayo que durante mi niñez fue una fiesta que realizaban muchas personas en sus domicilios y invitaban a sus vecinos a convivir a pasar un rato felices, a ensartar flores y luego llevárselas a la imagen de la Virgen durante el mes de mayo Esta tradición es muy común en el mes de mayo en donde las personas tuxtlecas aún acostumbran a realizar estas guirnaldas y ofrecerlas a sus imágenes religiosas principalmente a la Virgen María Esta tradición la rescatamos se puede decir con el maestro Manuel Martínez porque primero se rescató con un grupo que se llamó Chucamay el profesor Manuel Martínez tuvo la idea y se organizó un grupo y se estuvieron haciendo ensartas cuando ya se creó la, el, el, este, pues una organización que se llamaba Tuxtla Centro Cultural Tuxtla originalmente antes de llamarse Fundación Fernando Castañón Lampoa se empezó a hacer el rescate de esa tradición La celebración se llevó a cabo en un espacio alterno en el Museo de la Ciudad debido a que este se encuentra cerrado comenzando así de nuevo con sus actividades después de dos años en donde también la pandemia no permitía realizarlas Desafortunadamente ahorita pues está cerrado porque el sismo del 17 lo dañó y acaban de restaurarlo pero todavía está cerrado entonces quisimos nosotros hacer, rescatar nuevamente la tradición para que no se olvide la gente de estas tradiciones tan bonitas del pueblo tuxtleco que después de hacerlas ensartas de flores se llevaban a la iglesia con puetes, con música Las personas que asistieron pudieron degustar de la gastronomía soquetupleca en un ambiente engalanado con música de marimba además de que pudieron realizar su tradicional ingrinalda de flor de mayo Queremos que esta tradición continúe y bueno, este, por eso la empezamos a hacer en el museo y ya tiene muchos años de que lo hacemos y este, pues que te diré, desde el 1992 más o menos cuando tú se cumplió, este, 100 años de ser capital Con esta actividad, la Fundación Fernando Castañón Namboa Promocer de la Ciudad inicia con sus actividades en tuxta gotierras y espera nuevamente abrir la Casa del LAS y los tuxtlecos Entonces, pues eso es lo que trata nuestra Fundación de hacer para que las familias suxtlecas no pierdan esa tradición tan bonita, tan especial de tanto convivio, de tanto cariño, pueda ser cercanía que es lo que necesitamos actualmente para convivir mejor Para la Lesta Chiapas, Eric Chandon Gracias por ver el video 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 Gracias.